El manejo de los recursos naturales nos da un gran reto, ya que la cantidad de recursos naturales que tenemos respecto a la población que tenemos a nivel mundial, justifican que estemos en el mejor de los mundos. Nos sobran recursos naturales para satisfacer nuestras necesidades y también nos sobra capital a juzgar por la cantidad de deuda externa que estamos pagando. Entonces uno diría, bueno, si nos sobra capital y nos sobra recursos naturales, ¿qué nos falta? Somos el continente más injusto en la repartición de la renta y eso te lleva a sistemas administrativos concentrados y a marginalidad, porque no sabemos manejar la heterogeneidad de nuestra sociedad y la heterogeneidad de nuestros recursos. En cambio, en lugar de eso, vamos hacia una utilización a corto plazo de un solo recurso, dejando desaprovechado todo lo demás y no permitiendo, por la velocidad que lo hacemos, una capacidad regenerativa de estos recursos. Con lo cual, por este hecho, no aceptar esa biodiversidad y no aceptar los ritmos que tienen que manejarse en la naturaleza, estamos deteriorando enormemente. ¿Cómo se hace una reversión de esto? Efectivamente, si logramos esta heterogeneidad conocerla, o sea, pero esta heterogeneidad significa la flora, la fauna, el agua, el suelo, el aire, la conservación de cuenca, la conservación de las biófras y paisajes, todo eso junto. Entonces, como la naturaleza no es infinita ni se reproduce sola, lo que hay que hacer, al menos, es estudiar la existencia de esta, el uso de estos elementos naturales y las interrelaciones que ellos tienen para generar las tecnologías que nos permitan ese manejo integral y sustentable. Haciéndolo, va a haber enormes posibilidades de utilización de investigadores, científicos, guardaparques, una cantidad enorme de población, de empresas y de rentas que compensaría absolutamente el hecho de que no nos deberíamos dedicar a la utilización de un solo elemento natural hasta liquidarlo como hemos liquidado una cantidad de elementos. Gracias por ver el video.